¿Qué es la palabra de Dios? Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos. Señor, háblanos en este momento. Te pedimos, Dios, que tengamos corazones abiertos, los oídos, Señor, los ojos, todo nuestro ser dispuesto a escuchar tu palabra y obedecerte. Bendice la palabra, Señor, y bendice cada corazón que la reciba. Que tu Espíritu Santo sea el que tomes el control de este momento. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Es una frase que usamos todo el tiempo. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Algunos responden, ¡bendecido! Pero, ¿de verdad sabemos lo que significa la bendición de Dios? ¿Qué es ser bendecidos de verdad? En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se traduce como bienaventurados es makarios. También significa felices, dichosos, afortunados o bendecidos. Pero, no es esa felicidad que el mundo persigue. Cuando pensamos en la felicidad, muchos se imaginan un viaje a Hawái. Un carro último modelo. Placer es mucho dinero, mucha fama o mucho éxito material. Pero, eso no es lo que significa ser bendecido de verdad. Makarios es algo mucho más profundo. En el Sermón del Monte, en Mateo 5, Jesús comenzó su enseñanza con una serie de bienaventuranzas que explican lo que es la verdadera felicidad. Jesús nos enseña quiénes son los verdaderos makarios, bienaventurados, dichosos, felices. Esta es una felicidad duradera. No solo una alegría momentánea y pasajera. Es el gozo de saber que somos de Dios y Él es nuestro Padre. En esta serie de sermones estudiaremos esas bienaventuranzas. Y aprenderemos cómo ser verdaderamente bendecidos, realmente felices, bienaventurados. Aprenderemos a ser makarios, inmunes contra la tristeza. Damos gracias al Señor porque nos permite ser comunidad, reunirnos para celebrarlo, para interceder unos por otros, para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros a través de estos medios digitales. Y muy especialmente porque el domingo pasado se completó un año, un aniversario, de haber salido de las instalaciones base y del Gran Fórum. No hemos regresado allá. El domingo pasado se cumplió un año de haber hecho eso, de haber salido de ahí. Y hoy cumplimos un año de haber iniciado cultos exclusivamente por este medio, por medio de la Internet. Y agradezco a Dios porque además de todo, después de un periodo de enfermedad y de no poder predicar la Palabra, me concede a mí ser el responsable de anunciar la Palabra el día de hoy. No se preocupen, el Emmanuel Lee no dejará de hacerlo. Seguramente compartirá la Palabra en otras ocasiones, pero hoy hemos convenido que me corresponde a mí esa responsabilidad. Y bendigo a Dios por el permiso que me da, por la sanidad que ha traído a mi cuerpo y porque me preservó la vida. Ahora entiendo que cada día de la vida es una prórroga que el Señor me da y hasta que Él quiera. Y cuando guste, estoy listo para lo que Él quiera. Pero hoy me corresponde entonces compartir la Palabra. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos como pueblo. Necesitamos hoy tu Palabra, habla nuestras vidas, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El mensaje de hoy, si debe tener un nombre, es este. ¿Qué dichosos son los que se entienden con Dios porque tienen un corazón puro? Estaba basado en Mateo capítulo 5, versículo 8, que es la bienaventuranza que nos corresponde estudiar el día de hoy. Hermano, ¿hierve usted el agua? Tal vez no porque la compre embotellada, ¿no es cierto? Pero si fuera algún lugar donde no hay agua embotellada, seguramente la herviría o le pondría algunas gotas de cloro, yo no sé. No es seguro tomar el agua de la llave ahora, cuando éramos niños, algunos de ustedes y yo tomamos agua de las mangueras ahí en los parques. Había un tubo ahí saliendo de agua, regando el pasto y uno llegaba y se encaramaba ahí de rodillas y tomaba el agua ahí directa. Y de ahí tomaba el otro y el otro y el otro y todos los compañeros. Suponíamos que estando saliendo el agua todo el tiempo, pues se purificaba aquello. Pero el agua no tenía ningún problema y bebíamos de eso. Pero el día de hoy no se puede hacer eso. El día de hoy hay precauciones y las mamás y los papás y las manos y no se van solamente por la cuestión de la pandemia, sino por cuestión de la contaminación de nuestro mundo. Porque ese es el problema, la contaminación. El planeta está siendo contaminado, los ríos están contaminados, los mares están contaminados, los pozos están contaminados. Antes íbamos al río a nadar. Yo aprendí a nadar en un río allá en la tierra de Chihuahua y el río donde estaban nadando la gente, pero aforita del río se hace un agujero y el agua se filtraba hasta ese agujero. Y de días de ahí, el día de hoy haces eso y te mueres, te enfermas del estómago y pasas una temporada en el hospital. Cosas así, porque se está contaminando no solamente el agua, también el aire se está contaminando. Es más, hay una contaminación visual, incluso se habla en el mundo de eso y en la escuela nos enseñan cosas con respecto a cuidar el planeta porque lo estamos destruyendo. Lo estamos contaminando y destruyendo esta creación maravillosa del Señor. De hecho, ha surgido una nueva ciencia, la ecología, no es cierto? Cuando yo estaba niño ni la palabra sabíamos ni que quería decir eso. Yo andaba matando pájaros y lagartigas y demás. El día de hoy eso es sacrílego, no es cierto? Esos son cosas que no se deben hacer y hemos adquirido una conciencia. De eso nos quiere hablar el Señor el día de hoy. No voy a hablar de ecología, por supuesto. No se charmó sobre la ecología, aunque sí es bueno cuidar el planeta que Dios nos dio. Pero los científicos, los filósofos, los antropólogos dicen que el hombre contamina porque está contaminado. Y creo que la bienaventuranza que hoy abordamos tiene que ver con eso. El mensaje de Dios tiene que ver con eso. Por eso, leamos el texto y luego estudiámoslo, por favor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 1 a 12 Insisto, ¿por qué contaminamos? Se preguntan algunos y la respuesta es esta. El hombre contamina porque está contaminado. Eso lo dicen los ateos, lo dicen los filósofos, no los religiosos solamente. Dicen que el hombre contamina, es un contaminador, es el más grande depredador que existe en el planeta. No es cierto, depredamos todo, no solamente otros animales, sino plantas y el aire y piedras y rocas y los metales. Somos depredadores, sacamos todo de las montañas, sacamos todo de los lagos, de los ríos. Somos depredadores por excelencia, el más grande depredador que hay en este planeta. Y dícense que actuamos así porque estamos, nosotros mismos contaminados. De alguna manera están aprobando lo que dice la palabra del Señor con respecto a la caída del ser humano y su depravación. Porque sí, el ser humano está depravado. Muy bien, en términos de ecología se dice está contaminado. Tal vez de eso nos habla el Señor cuando dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto está en Mateo 5.8, es la bienaventuranza que nos corresponde estudiar hoy. La palabra que se traduce aquí en el Evangelio como limpio es una palabra griega que significa no contaminado, precisamente, no contaminado, puro, algo que carece de suciedad. Se usaba para referirse, por ejemplo, esta palabra, se usaba para referirse al trigo sin paja, a un ejército cuyos soldados cobardes o malintencionados habían sido degradados y solo contaba ese ejército en sus filas con soldados de primera calidad, ese era un ejército limpio, ese era un pelotón limpio. Y también se usaba la palabra limpio para referirse a la leche sin agua o a un metal sin aleación alguna, puro, puro, limpio. También se usaba para referirse a un animal, digamos, pura sangre, como se dice, de los caballos, no un animal que no estaba, que era raza pura. Ahora, otra idea profunda con respecto a este concepto de la limpieza, esta palabra que aparece aquí, bienenturados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Otro concepto profundo, importante y muy trascendente es que posiblemente también se refiere esta palabra limpio a la pureza o limpieza que se requería de un sacrificio que se debía ofrecer a Dios. ¿Recuerdan ustedes? Se ofrecían no solamente corderos, también se ofrecían bueyes, se ofrecían palomas, recuerda usted eso, y debía ser limpio. Por ejemplo, en Génesis 8.20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció lo causto en el altar. Génesis, me he preguntado por qué Noé, si tenías pocos animales que juntaste y todas sacrificaste algunos, pero no importaba, Dios merecía ese holocausto, pero tuvo que ser limpio. Y conste que Noé no conocía la ley de Dios. Noé nunca leyó la Biblia, no existía la Biblia, faltaban siglos para que existiera. Nunca leyó aquello que escribió después Moisés con respecto a los sacrificios. Así es que esto lo hizo de su propio corazón, porque entendió que eso es lo que merecía Dios. También dice Éxodo 12.5, el animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y ese sin defecto significa limpio, puro. Así que Noé lo hace porque en el fondo de su corazón existe esa natural adoración a Dios de que Dios merece algo limpio, Dios merece pureza. Pero Moisés lo oficializa, inspirado por Dios y lo escribe. O sea que si vamos a ofrecer a Dios algo, holocausto o lo que sea, este debe ser en pureza. Si vamos a ofrecer diezmos, ofrendas, primicias, limosnas, si vamos a ofrecer nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestro canto, nuestro tocar un instrumento, nuestra poesía, nuestra letra musical, nuestro sermón, nuestro devocional, lo que sea que vamos a ofrecer a Dios. Esto debe hacerse con pureza. He aquí algunos textos que nos hablan de ser limpio y como consecuencia la bendición de poder ver a Dios. Porque la bienaventuranza dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Déjeme leer algunos textos que hablan de la misma idea en otros lugares de la Biblia. Por ejemplo, este dice, ¿Quién subirá al monte santo y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Eso está en el Salmo 24, 3 al 4, lo sabemos, lo cantamos, hay coros, hay hermosos signos basados en ese pasaje. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie vea al Señor, dice Hebreos 12, 14. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso está en la primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 3. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, dice Apocalipsis 22, 4. Y verán su rostro. Y aquello de que su nombre estará en sus frentes habla de pureza, elección, habla justamente de ser santificados por Dios. Aclaremos una cosa entonces antes de seguir adelante. Ya está claro que en otros pasajes de la Biblia se habla de un desafío a la pureza, de un desafío a la limpieza y se establece como consecuencia de esto el poder ver a Dios. Pero ahora aclaremos una cosa. Cuando el Señor dijo, bienaventurados los de limpio corazón, seguramente no se refería a una santidad perfecta, o sea, sin pecado. No se refería a eso. Y alguno dirá, oiga, no, sí, no le reste valor a eso, que el Señor quiere que seamos perfectos. Sí, pero Él sabe que no lo podemos ser en la tierra. Eso sería incluso ir en contra, creer eso, que limpio corazón significa ser perfecto sin pecado. Hay algunas denominaciones por ahí que tienen una doctrina de la santificación perfecta y piensan, dicen ellos, yo ya no peco. Hay gente que dice, yo ya no peco. Y una vez discutí con alguien que decía eso y se enojó conmigo y comenzó como a insultarme. Yo le dije, ¿cómo que no pecas? Y ahorita me está insultando, está todo enojado. Dijo, no, esto no es pecado, estos son errores de carácter. Ah, bueno, dije yo. Pero no, no, no puede hablar de eso Dios. Si alguien cree que este pasaje habla de la perfección, entonces eso contradice lo que dice la palabra de Dios respecto a la naturaleza del hombre. Y le leo 1 Juan 1, 8 al 10, para no andar yo inventando, sino que la Biblia nos hable. Dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como dicen en mi rancho, ¿qué hubo le? O sea, aquí está clarísimo que los seres humanos, aún los hijos de Dios, aún los revinidos, no somos perfectos y todavía pecamos. Así que veamos detenidamente lo que quiso decir nuestro Señor cuando dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque algo quiere decir. Si no quiere decir que somos perfectos, ya está bien. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos desafía? Para entenderlo mejor, declaremos la enseñanza de varias maneras. Esta es la primera manera que les propongo para traducir y entender la bienaventuranza. ¿Qué dichosos son los que tienen motivaciones puras? ¿Qué dichosos son los que tienen motivaciones puras? ¿Qué actitud guía nuestras acciones, hermanos? Preguntémonos, ¿qué actitud guía nuestras acciones? Cuando servimos, ¿lo hacemos desinteresadamente o deseamos exhibirnos? ¿Trabajamos por amor a Cristo o por mantener nuestro prestigio? ¿Oramos y tenemos vida devocional para estar regocijados en Dios o para tener placer de sentirnos superiores que los demás? El otro día escuché a una persona, a un pastor muy famoso, muy renombrado, muchos de ustedes lo escuchan cada rato ahí en YouTube, contando las horas que ora, las horas que pasa él orando. Digo, ¿alguien tiene que decir eso a alguien a nivel mundial? ¿Por qué tiene que decir eso si Jesús dijo que nadie se dé cuenta? Que cuando ayunes nadie se dé cuenta de eso y que cuando ores no ores largas oraciones ni en las esquinas para ser visto. Cuando oramos, lo hacemos para sentirnos superiores a los demás, para decir que somos superiores a los demás. ¿Por qué hablamos y decimos lo que hablamos y decimos? ¿Qué buscamos cuando ponemos nuestras fotos o videos en las redes sociales? ¿Qué busca? ¿Qué busca una joven cuando se graba bailando y en ocasiones con movimientos sensuales? ¿Qué busca? ¿Qué busca alguien que pone así pose de galán, se quita la camiseta y pone sus músculos? ¿Qué buscamos? No sé, algunos tal vez ganaron un concurso de fisicoculturismo, lo cual sería un deporte, pero preguntémonos, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que sería bueno preguntarnos. ¿Qué motiva eso? ¿Qué nos mueve a eso? Insisto, ¿por qué hablamos y decimos lo que hablamos y decimos? ¿Qué buscamos cuando ponemos lo que ponemos en nuestras redes sociales? ¿Qué nos motiva a hacer o dejar de hacer? El pasaje nos invita a un autoexamen de motivaciones. Entonces, la palabra corazón, porque dice usted, ¿de dónde saca esto que habla de este pasaje, esta bienenturanza de las motivaciones? Bueno, la palabra corazón en el pensamiento judío no se refería a los sentimientos como en nuestra cultura, acá de este siglo occidental, se refería más bien a los pensamientos y las motivaciones. El corazón era algo así como el centro del ser humano, algo así como la torre de control de la vida, la voluntad, la capacidad de tomar decisiones. Eso era, en aquel contexto histórico, la palabra corazón. Así que tener limpio el corazón también se refiere a tener pureza en cuanto a la voluntad con la que hacemos las cosas, es decir, las motivaciones personales. Por eso digo que felices son los que tienen motivaciones puras. Pablo se refiere a este mismo tema y usó la palabra limpio para hablar de ser libre de responsabilidad de los resultados de la predicación a los judíos. Miren, les explico, les leo el pasaje y les explico, pero oponiéndose y blasfemando a estos, si usted lee el contexto se refiere a judíos que fueron a escucharlo y dice, oponiéndose y blasfemando a estos, o sea, lo insultaron y dijeron que estaba equivocado. Les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Hechos 18.6. Le está diciendo algo como esto. Yo les he predicado la palabra con buena intención, con buena intención. Si no están dispuestos a aceptarla, no es mi responsabilidad. El problema no es mi intención, sino la intención de ustedes. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno, él está usando la palabra limpio para referirse a la responsabilidad. Y él les dice a los judíos, yo ya no soy responsable, estoy limpio de esa responsabilidad. Ahora, mi intención es limpia, ustedes son el problema. También hizo lo mismo al despedirse de sus discípulos, a los mismos discípulos, cuando se estaba despidiendo en aquel puerto donde lloró y se abrazaron, lo besaron porque entendían que no lo volverían a ver. Y él les dijo, por tanto, especialmente a los pastores les dijo, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Esto está en Hechos 20.26. Y de una manera más formal, exige limpieza en la conciencia de los diáconos. Cuando habló de cómo elegir diáconos, miren lo que dice Pablo. Los diáconos sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Está claro? Exige conciencia limpia. Primera Timoteo 3.8-9. En todos estos casos, la idea similar tiene que ver con la pureza de las motivaciones. ¿Recuerdan? ¿Han oído hablar de esa? Yo le he contado alguna vez esta ilustración de un joven recién graduado del seminario. Graduado con todos los honores, era muy aplicado, sabía muchas cosas, había griego, sabía frases en hebreo, esas cosas, sabía teología sistemática, sabía lo que quiere decir parousia y lo que quiere decir maranata y lo que quiere decir cardia y muchas cosas. Y entonces un día estaba muy orgulloso porque un pastor viejo lo invitó a predicar en su iglesia, una iglesia grande, una iglesia de prestigio, y él se sentía muy feliz, muy orgulloso de haber sido invitado a predicar en semejante congregación y además dijo, por supuesto, soy yo el mejor estudiante, y subió con orgullo, soberbia, dijo dos, tres palabras domingueras, dijo algunas palabras en idiomas diferentes, pero él notó que no estaba llegando a la gente, notó a la gente distraída, porque eso siente un predicador, eso se siente, cuando usted está predicando usted siente cuando está llegando y cuando no está entrando, como dicen por ahí, no está entrando a la gente. Y él empezó a bajarle su orgullo y empezó a preocuparse, empezó a buscar más cosas y por cierto, subió larguísimo el sermón porque como quiso componerle algo, pues en el querer componerle se le fue descomponiendo más y fue regando la cara, ya la gente decía, ¿a quién lo calla, por amor de Dios, ya que se cae? Una hermana decía, yo no le entiendo ni papa y menos que habla tanto. Y él fue notando, pues, y es más, hasta vio dos, tres que salieron. Y ya terminó como pudo, echando maromas y demás. Y cuando bajó, bajó humillado, bajó humillado, avergonzado. Se sentó y no sabe, no, uno le pregunta al que lo invitó, ¿qué le pareció? Pero en esta ocasión no quería ni preguntar nada. Pero al fin dijo, pastor, ¿qué le pareció? El pastor viejo y experimentado le dijo, mire, joven, si usted hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. ¿Está claro? Si hubiera subido humillado, si hubiera subido avergonzado, ¿quién soy yo para predicar la palabra del Señor? Hubiera bajado feliz, satisfecho, no orgulloso y soberbio, pero sí satisfecho de haber hecho la voluntad de Dios. Que el Señor nos haga dichosos al tener motivaciones únicas, puras y limpias. Y que nos alejemos de la desdicha, que con el celo, la envidia, el competir con otros, nos contamine el corazón. Cuidado. Esta bienaventuranza, en primer lugar, nos desafía, nos exhorta a evaluar nuestras motivaciones. Por eso podemos decir, ¿qué dichosos son los que tienen motivaciones puras? Pero vayamos a otra manera de decir esta bienaventuranza. ¿Qué dichosos son los que tienen pensamientos puros? Ahora, ahora, los pensamientos. ¿Qué dichosos son los que tienen pensamientos puros? En la época de nuestro Señor también se consideraba al corazón, como la base de los pensamientos, ya dijimos, no solo de las motivaciones, pero también de los pensamientos. Miren, algunos pasajes de la Escritura que nos hablan de eso. Lucas 2.35 Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Fíjese, sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Usted y yo no pondríamos en nuestro contexto pensamientos y corazón juntos, diríamos, para que sean revelados muchos sentimientos de muchos corazones. Porque nosotros entendemos el corazón como sentimientos, pero no era así en aquella época. Aquí dice, sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En Lucas 5.22, el Señor pregunta, ¿qué cabiláis en vuestros corazones? O sea, ¿qué cabiláis? ¿Qué piensan en sus corazones? En Lucas 8.12, en la palabra de la semilla, dice que el diablo quita la palabra del corazón. Dice que el diablo, ¿se acuerdan? La semilla que cayó en el terreno, el diablo quita la palabra del corazón. O sea, de la mente, porque la palabra te lleva al corazón, no te llega, perdón, te lleva a la mente, no al corazón. En el corazón hay sangre y músculo moviéndose, pero la verdad es que la palabra llega a la mente. Y en Lucas 6.45 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Tú hablas y yo hablo de lo que traemos en la mente, lo que está en nuestro cerebro, eso sale por nuestra boca. Así que de acuerdo con la cultura de aquella época, en el corazón se estructuran los pensamientos. Y después de ser concebidos esos pensamientos, salen por nuestra boca para purificar o contaminar. Depende. Vale la pena entonces examinarnos y preguntarnos qué tan puros están siendo nuestros pensamientos o qué tan contaminados son nuestros pensamientos. ¿Purifico mi hablar o contamino? ¿Purifico cuando hablo o contamino cuando hablo? En Filipenses 4.8 dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Aquí hay una exhortación a la pureza de los pensamientos, a purificar nuestros pensamientos. Podríamos decir que de todo lo contrario, porque aquí dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensar, podríamos decir entonces todo lo que es mentira, todo lo que es deshonesto, todo lo que es injusto, todo lo que es impuro o contaminado, todo lo que es reprobable o diable, todo lo que es de mal nombre, todo lo que no tiene ningún tipo de virtud, todo lo que es digno de reproche en lugar de alabanza, en eso no pensar, eso recházalo. Es decir que debemos ocupar nuestra mente en las cosas que valen la pena y no en las que contamina nuestro ser. Nuestros pensamientos deben ser hábiles, o nuestra mente debe ser hábil para encontrar todo lo bueno en la vida y torpe para detectar lo malo. No se trata de la incapacidad de defendernos del mal, sino de la inutilidad de acabarnos las neuronas en las cosas que son basura y deben ser desechadas. Porque hay gente que dice, cuando, pastor, que me inventaron a un antro y voy a ir, ¿cree usted que se ha pecado? En algún lado de la Biblia dice que no debo ir a un antro. Pues no, no dice, pero sí dice que no todo edifica, sí dice que no todo conviene, sí dice que yo no me he dejado de ninguna cosa. No, pastor, pero yo estoy fuerte, yo estoy fuerte en el Señor y voy a ir y a demostrarme. Por favor. Igual aquí, ¿qué hacen mis neuronas? ¿Qué hacen mis pensamientos? Tengo pocas. ¿Y gastarlas en tonterías? ¿Gastarlas en malas cosas? No, mejor usarlas en lo bueno. Déjeme, le cuento. Algunas personas me han preguntado, con respeto y todo, pero han tenido esa cuestión, esa duda. Me han preguntado, con verdadera intriga, el por qué admiro tanto a Don Quijote de la Mancha. Digo, a algunas personas Don Quijote de la Mancha solamente le suena a un librote enorme, un tumbaburros que sirve para poner debajo de la cama cuando se rompe una pata, ¿no? Porque es un libro muy grande. Pero la verdad es que yo admiro a Cervantes más que a Don Quijote, quien escribió el libro, Cervantes. Pero el personaje de la novela sí me gusta mucho. Don Quijote de la Mancha, el glorioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, sí me gusta. Mi respuesta, la puedo decir, en el lenguaje que ahora estamos usando, por causa de la enseñanza de la palabra, puedo aplicarlo al lenguaje que está usando y decir la respuesta a por qué me gusta. Don Quijote era un hombre con un corazón puro, que le hacía pensar siempre de una manera limpia, como nadie lo hacía. Por ejemplo, pensó que un horrible mesón era un castillo. pensó que una vacinica de barbero fracasado, una vacinica que se ponía aquí para cortar en la barba a alguien, pensó que era el yelmo de oro de mambrino. Pensó que un escuálido caballo era hombrioso corcel. Y lo más importante, pensó que una sucia cebadora de puercos era una hermosa dama a cuyos pies podía poner la cabeza de algún enemigo vencido en fiera batalla. Pensó que merecía llamarse Dulcinea y no Aldonza. Y si alguien me dice que Don Quijote estaba loco, que porque pensó que los molinos eran gigantes, les informo, les informo que en esa época en España, los molinos que estaban trayendo de más arriba de Europa, porque estaban construyéndolos, había un tiempo de la revolución de la industria y estaban llegando molinos de más arriba y por un molino que llegaba a España varios cientos de obreros españoles se quedaban sin trabajo porque se trataba de un invento que dejaba sin empleo a los molineros que lo hacían de manera natural, manual. Así que lo que pensaba Don Quijote cuando decía esos son gigantes que hay que vencer, tenía razón porque esos eran gigantes que empobrecian a la gente. ¿Cómo le quedó el ojo? Porque aquellos que piensan este loco está demente, pues sí, estaba demente, estaba loco, pero tenía el corazón puro y pensaba cosas que nadie pensaba. Me encanta ese personaje porque creo que es una metáfora, no se sabe, pero en el libro El Gloros Hidalgo Don Quijote Hay montones de textos bíblicos, casi todos los refranes que dice Sancho Panza que le encanta decir refranes son proverbios, muchos de ellos son proverbios de la palabra del Señor. Me gusta ese libro por supuesto y no sé si Cervantes era cristiano si iba a estar en el cielo, no doy mi mano por eso porque no lo conocí, pero es evidente que este personaje nos habla de una personalidad pura que puede ver la pureza, que puede ver lo lindo de algo o alguien en quien los demás solo den fealdad, maldad o algo que no vale la pena. Hermanos míos, que el Señor nos conceda la dicha de tener pensamientos puros, no contaminados porque una mente contaminada, es decir, una mente llena de pensamientos impuros hace que las personas sean desdichadas, infelices y aburridas de la vida. Una persona contaminada de su cerebro es hasta aburrida de la vida, es infeliz en esta vida. Y en tercer lugar, ¿qué dichosos son los que tienen los ojos limpios? Esta es la tercera enseñanza, la tercera manera de decir esta bienentura, bienenturados, los de limpio corazón, también puede llamarse los que tienen los ojos limpios. Le explico, así podría traducir esta aventuranza como una alusión a la visión que tenemos de los demás y de las ilusiones de la vida y le explico por qué. Tiene que ver con perspectiva, con actitud o con predisposición para todo lo que nos rodea. Tiene que ver con la hermenéutica de la vida, le traduzco, hermenéutica es la ciencia de interpretación, es como de lo que sea, es una ciencia para interpretar. Así que, esto tiene que ver con nuestra técnica de interpretación que tenemos de la vida y de la gente que nos rodea. Cuando uno se convierte, le pongo un ejemplo, cuando uno se convierte, regularmente está tan emocionado, tan entusiasmado en su primer amor por esa nueva fe que experimenta un gozo tan profundo en todo lo que vive en la comunidad de fe. Para un nuevo creyente, me pasó a mí, me pasó a esto que voy a describir, me pasó a mí perfectamente y estoy seguro que los que se acuerdan de su conversión recuerdan esto. Para un recién convertido, el pastor es como el apóstol Pablo, los discípulos, perdón, los diáconos son los valientes de David, los jóvenes son los héroes de la fe y las mujeres son una réplica de Esther, Débora y Ruth. Pero nunca falta un abogado del diablo o una abogada del mal que venga con ese creyente de ojos y corazón puro y se lo contamine hablándole de, no, el pastor, pues ahí donde es el pastor pero tiene sus detalles, no has visto su familia y no conoces a sus hijos y su esposita. Es un abogado del diablo, digo, una abogada del mal, viene y le cuenta a ese creyente de corazón y ojos puros cosas malas del pastor, de los diáconos, de los jóvenes, de las mujeres de la iglesia y entonces aquel corazón puro y fervoroso se convierte en un corazón contaminado por sentimientos negativos que otra persona le sembró y ahora su visión al ver todo lo que le rodea es negativa, ahora ve todo negativo, esto puede detener su crecimiento y condenar a una vida sin victoria. Hay personas, Oreb, Oreb, somos varios miles, por lo menos dos mil, quinientos, tres mil, yo que sé, solo en Oreb, solo en Oreb, mil quinientos, mil ochocientos, yo no sé, sé que algunos no van unos días y otros no van otros días, pero a nivel nuestras iglesias en formación somos muchos más, pero hay personas que de repente escuchan el testimonio de una persona o de una familia que está muy mal o un joven que anda muy mal y ya creen que toda la iglesia está así y vienen pormigo pastores que está muy mal la iglesia porque hablaste con una persona, ¿de qué hablas? camarada, hablaste con una persona, ¿de qué habla hermana? Hablar con una persona a usted, pero hay gente así que tiene una visión catastrofista de la vida, que no se nos ocurra andar contaminando gente, pidamos mejor que nos dé la bienaventuranza de una visión limpia que comparta fe, esperanza y amor y no contaminación, más adelante en el mismo sermón de la montaña el señor habló del mismo tema cuando dijo la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que hay en ti es tinieblas ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? eso está en Mateo 6 22 al 23 ¿está claro esto? se antoja un autoexamen sello de nuestra visión de la vida ¿cómo vemos la vida? ¿qué tal están nuestros ojos? ¿qué tan pura o qué tan contaminada está nuestra actitud nuestra perspectiva de la vida y de la gente? porque Dios dice que es bienaventurado es decir dichoso es decir bendito es decir feliz uno que tiene un corazón y un par de ojos limpios una mujer se quejaba con su marido con su familia y con sus amigas se quejaba de la vecina de la casa de al lado que tenía las cortinas de sus ventanas sucias debían lavarlas por lo menos una vez decía de la vecina de las cortinas de la vecina refunfuñando por supuesto sus cortinas son un asco decía afean toda la colonia es una vergüenza no quiero ni verlas me ponen de mal esas cortinas sucias así pasó mucho tiempo hasta que un día el esposo contrató una muchacha para que le ayudara a su esposa a ver si así estaba menos renegosa no menos renegada contrató a una muchacha para que le ayudara con la limpieza de la casa a la misma muchacha la señora se quejó y dijo mira nomás la vecina mira las cortinas horribles sucias que tiene un día la mujer pasaba por la ventana y estaba a punto de decir su sistemática correspondiente tradicional y respectiva crítica de todos los días respecto a las cortinas de la vecina cuando se quedó muda pues ahora resulta que las cortinas aunque eran las mismas estaban limpias ¿qué pasó aquí? dijo casi con frustración porque ahora de aquí iba a renegar ¿no? dijo casi con frustración ¿ya lavó las cortinas? ¿la vecina ya lavó sus cortinas? la muchacha le dijo no señora lo que pasa es que lavé su ventana los vidrios de su ventana señora estaban requetes sucios y por eso se veía todo mugroso allá afuera ¿cómo están nuestros ojos? ¿con qué cristal estamos viendo a los demás? ¿cuál es nuestra perspectiva? ¿cuál es nuestra predisposición para evaluar las cosas de la vida? Dios nos ha limpiado con su sangre y un día le veremos en los cielos pero nos ha dejado sus enseñanzas para que nosotros lavemos nuestros ojos del alma y lo veamos a él en todo lo que nos rodea ¿no recuerda que dijo él a mí lo hicisteis? por cuanto diste de comer me visitasteis me diste de comer me diste de beber me vestisteis a mí lo hicisteis y se refería a otra persona o sea podemos ver a Dios en los desvalidos ¿cómo estamos viendo? ¿cuál es nuestra perspectiva? porque Jesús dijo bienaventurados los de limpio corazón y se refería a los limpios de motivaciones los limpios de pensamientos y los limpios de perspectiva los limpios de visión los limpios de la manera como ven a los demás tengo un desafío para todos nosotros una persona que tiene motivaciones pensamientos y ojos puros o no contaminados de acuerdo con la bienaventuranza de Jesús tiene la capacidad de ver a Dios tiene la capacidad de entenderse con él tiene la capacidad de encontrarlo en cada detalle de cada experiencia congregacional de cada situación de la vida y se alegra en cada contacto que tenga con alguien en la vida en cada necesidad en cada momento y la posibilidad de hablarse de tú con Dios ¿qué dicha puede ser más grande que esa? si tenemos un corazón puro que incluye motivaciones puras pensamientos puros y una visión pura tenemos la posibilidad de encontrarnos con Dios donde quiera que andemos en cualquier circunstancia de verlo de verlo actuar no perdamos de vista lo siguiente si tenemos corazón limpio es porque el Señor nos limpió con su sangre eso que quede claro él nos limpió con su sangre y la promesa de que habremos de ver a Dios se cumplirá cabalmente en la eternidad esa es una manera escatológica de entender esta bienaventuranza bienaventuranza los de limpio corazón los redimidos los salvados los nacidos de nuevo porque verán a Dios irán al cielo es una manera de interpretar la bienaventuranza escatológicamente o sea porque nos redimió y nos limpió con su sangre iremos y lo veremos cara a cara sin embargo esa verdad también tiene una manera práctica de entenderse una manera práctica actual y presente de entenderse el Señor ya nos limpió de pecado y nos ha inscrito en el libro de la vida sin embargo nuestras motivaciones presentes nuestros pensamientos actuales y nuestra visión o perspectiva de la vida es un asunto práctico que depende de nosotros eso depende de nosotros así que se trata de algo en lo que participamos poniéndonos poniendo nuestra voluntad en ello es decir que podemos escoger tener un corazón contaminado o un corazón limpio y de esa decisión depende si podemos ver al Señor comprender su palabra entender sus planes aceptar sus principios y valores disculpe que sea tan claro esos que piensan que es muy difícil entender la voluntad de Dios ¿por qué? ¿acaso Dios nos habla a través de crucigramas? ¿a través de enigmas? ¿acaso Dios es alguien así como Indiana Jones que anda buscando y tiene enigmas y tiene mapitas y frases que son enigmáticas? no Dios habla con claridad Él dice que oigamos su voz Él dice que estemos atentos a su voz y Él dice que el que tiene oídos para oír oiga ¿por qué habría de ser difícil? ¿sabe por qué está difícil en ocasiones para algunas personas entenderla voluntarios? porque no tienen su corazón puro porque tienen su corazón contaminado si tienes tu corazón puro es decir tienes motivaciones puras tienes pensamientos puros si tienes una visión pura no una visión catastrofista entiendes a Dios comprendes a Dios comprendes su palabra comprendes los sermones comprendes los devocionales comprendes lo que pasa alrededor de tu vida luego entonces debemos entender que nuestra participación en esto de tener el corazón limpio es definitiva así que esta bienaventuranza podría traducirse de la siguiente manera que he dicho esos son los que no dejan contaminar sus motivaciones los que tienen pensamientos puros y tienen una visión clara para hacer contacto personal con Dios o sea que se hablan de tú los que tienen el corazón puro miren cuando el cielo está estrellado no todos los que miran hacia arriba ven lo mismo no señor algunos solo ven puntos brillantes hay puntitos brillantes el astrónomo el astrónomo ve astros hasta los reconoce por su nombre un marinero ve señales que le ayudan a viajar y los enamorados ven compromisos poéticos en el cielo no es cierto cuando vamos a una galería de arte no todos vemos lo mismo algunos ven garabatos otros ven paisajes y retratos y algunos ven dinero porque entienden el valor económico de las obras son los vendedores así mismo en este mundo hay gente que le encuentra a todo lo que trae en el corazón un significado diferente al de los otros porque es lo que trae en su interior hay quien le encuentra a todo un lado morboso que los demás no ven y también hay gente que a todo le encuentra un lado espiritual que otros no son capaces de percibir un pastor un predicador debe tener esta capacidad de encontrarle la lección espiritual la lección bíblica todo lo que a cada película a cada poema a cada canción aunque no sean religiosas ni cristianas le encuentra la lección espiritual pero hay gente que le encuentra el problema el pecado el morbo la visión cristiana no tiene que ver con con la la salud de los ojos físicos visión 20-20 sino con la salud del corazón no es cuestión de lentes la sanidad del corazón no es cuestión de lentes ni de ni de perfectos ojos la córnea perfecta la ondulación perfecta no tiene que ver con eso tiene que ver con algo que está más profundo esté en el corazón espiritualmente hablando no en el órgano sino en lo que significa corazón la voluntad la perspectiva de la vida los pensamientos el cristiano con un corazón puro vive en una dimensión espiritual es decir ve a Dios en todo cuanto sucede a su alrededor y por lo tanto es bienaventurado es bendito feliz macario que el señor nos dé un corazón puro de sentimientos de motivaciones y pensamientos para que seamos capaces de verlo de cerca y de ese modo ser dichosos en medio de este mundo desdichado porque como lo ha hecho el pastor Eli también podemos decir que desdichados son los que dejan que su corazón se contamine contaminando sus motivaciones sus pensamientos y su perspectiva de la vida señor santo no queremos ser de los desdichados queremos ser de los bienaventurados de los macarios bendícenos bendícen mis hermanos bendícen nuestras vidas y si tú nos has limpiado para salvación pero ya que estamos en esta tierra permítenos ser sabios para no permitir que nuestro corazón se contamine y tener un corazón puro limpio danos fuerza sabiduría para hacerlo así te lo pedimos en Cristo Jesús amén Amén Amén